El Fuerte, Sinaloa, un ciclista perdió la vida la noche de este sábado al ser embestido por un vehículo, fantasma, en las inmediaciones de la comunidad de Camajoa, El Fuerte. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el hoyo oxiso, identificado como Julián, N., transitaba de sur a norte por la carretera Mochis-El Fuerte. Foto, el debate, poco después de pasar un conocido balneario fue embestido por un vehículo cuyas características se desconocen, ya que huyó del sitio. Tras el impacto, el ciclista salió despedido por varios metros y terminó a un costado de la carretera, junto con la bicicleta, de la conocidas como, Choriceras. Foto, el debate, tras el reporte, elementos de tránsito de San Blas acudieron. Al lugar y tras acordonar el área solicitaron la presencia de personal de la Vicefiscalía Zona Norte, quienes arribaron momentos más tarde para realizar las diligencias correspondientes y ordenar que el cuerpo sea trasladado a una funeraria. En esta nota, el fuerte atropello ciclista Kamajoa.